hola a todos soy don pjc y esto es god of pixel no me parto el cuello porque estoy todo fuerte así que nada que vamos a hacer hoy que vamos a hacer hoy pues muchas cosas aunque parezcan pocas vamos a hacer muchas lo primero con el diamante una vez ya obtenido pues vamos a hacer se me va la olla vamos a hacer pues en la 8 creo que era correcto la deconstruction table muy bien así que nada es hierro madera y mesa de trabajo muy bien muy fácil tampoco es complicado así que nada tenemos la mesa ya preparada y elaborada hacemos así hacemos por ejemplo así también hacemos hierro y ya estaría la mesita de deconstrucción table y he preparado esta zona he quitado esto para preparar para poner la deconstrucción table la mesa de descratero así que nada ahora que podemos hacer pueden meter el peto hierro como como está un poquitito un poquitito esto habrá sido de una caída o de ello que se destrozado pues no nos va a dar este hierro de todas formas vamos a pillar el hierro y ya vemos que tenemos de 5 a 12 o sea 7 si no me equivoco 17 12 correcto chaval ahí he temido ahí he temido y bueno que más cosas podemos desconstruir pues esto por ejemplo que los vamos a obtener esto o sea esto es hacer cosas importante el pico debería también por qué no para eso ya me hago esto no hombre aunque tenemos todos si está esta nos daría uno así que nos vamos a quedar con una solo y esta me la voy a pillar esta espada también la vamos a poner que me da uno solo me da igual es que prefiero eso a tirarla no digo yo esto también y esto de momento la vamos a aprovechar y que más que más que más que más hay para destruir esto no esto me parece no se puede lo veis no se puede así que está poniendo nervioso el de las puertas vamos a ver patricio tío ya está no por dios vale y aquí he visto más más cosita a ver si esto a pues no esto no se puede vale esto es lana esto se podrá perfecto cuerda 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 que aunque ya tenemos un arco y me diré de dónde ha conseguido ese arco matando un esqueleto muy bien aunque ya tenemos este arco no sé me voy a hacer otro y además va a ser un arco potente potente no un arco de mierda chaval chaval es que esto es esto es lo que se llama eficiencia no sea por dios lo que estamos consiguiendo aquí gracias a esta mesa increíble y vamos a convertir todo en cuerda en cuerda todo y vamos a pillar esto a ver si también se puede hacer algo esto también y creo que ya está el libro libro no la lana está así y ya está y esto ya hay que me entra hipo sería lo último la lana de esa no puede hacer nada porque en negra es que la mesa es racista ya está en lo que hay como si podemos y yo creía que no así que cogemos todo bueno chupa vaca me llaman ha conseguido logros vale muy bien pues cogemos todo esto que eso la verdad es que era algo increíble vamos a meter más cositas como por ejemplo este pantaloncito aunque yo esto no sé si podré quitarlo o sea quitar lo que me refiero a la magia no obtener esa magia de algún modo pero bueno vamos a pillar todo esto que la verdad es algo increíble esto la verdad es que no sé lo que es ahora lo mirar es vamos a ver la poción de mareo nada no nos da nada y la carne tampoco no perfecto bueno perfecto dentro de lo que cabe no así que nada vamos a el arco vale el arco no nos da prácticamente nada pero aún así lo voy a pillar porque no a mira las flechas también se pueden descraftear pues no esto que es ni idea en fin creo que esto ya sería todo 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 este así que nada ya hemos quitado bastante aquí que están abriendo las puertas y fuera de aquí hombre que este es mi hostal bueno chaval me da miedo en fin qué es lo que vamos a seguir haciendo ahora pues vamos a dejar el cuero ya que el cuero ahora mismo para que me serviría para nada no amigo ya sé para qué me sirve el cuero loco ya sé para que me sirve el cuero mirad mirad qué increíble ahora cojo cuero pongo aquí cuero es más pongo la mitad y la mitad prácticamente es la mitad ahí está y ahora hago así pim pam pim pam pim pam pim pam pim pam y ahora obtenemos el bon lader este que vamos a pillar 8 creo si no me equivoco si creo que eran 8 si 8 me quedo con 7 bueno pues por malo yo que sé y lo metemos ahora en el horno y quitamos esto ponemos bueno más vamos a poner esto de mientras sí 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 es que yo yo sé lo que yo sé lo que quiero y relajado vamos a pillar aquí tengo uno más que uno más tío necesito uno más uno más de cuero bueno no pasa nada no pasa nada y ahora en el otro esto creo que hay que quemarlo y cuando lo quememos porque veréis cuando se quema pues tenemos esto y para esto haremos una mochila grande una mochila gigante no como como dice ahí así que nada vamos a esperar a que esto termine vamos a meter aquí otro más porque no va a haber suficiente y dónde está donde está donde está que no lo ve señores no lo veo estoy yo ciego o tengo vale 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 ya lo visto estoy ciego perdido estoy ciego perdido así que nada hacemos esto vamos a poner otro ya que tenemos mucho carbón a tampoco pasar nada por por perder una mitad de carbón bien una vez hecho esto tenemos dos diamantes que podemos hacer con el diamante pues muchas cosas supuestamente pero madre mía y esto que es esto ya es fuego artificiales madre mía yo estoy flipando aquí con tantas cosas pero bueno lo que quiero hacer también en este capítulo es bueno primero dormir a ver si podemos dormir perfecto sí señor podemos dormir y aparte de esto aparte de dormir es conseguir un poco de comida ya que comida tengo poquita no chaval ya 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 casi casi y también quiero decir lo que me queda de lana cuidado que te cae para ello necesito una vaquita una vaquita que habría ahí no hay no no una vaca buscadme una vaca una vaquita una vaquita chiquitita bueno no sé por qué no me ha salido el muñeco pero bueno me molesta mucho el sonido creía que era una vaquita y era un cero me cae un pico bueno 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 te relajas me lo cargo de un toque y bueno lo que crean que me lo estoy cargando con el palo es que es mentira o sea no me lo estoy cargando con el palo simplemente es que paso a la espada muy rápidamente y ni siquiera os dais cuenta en fin creo que por aquí había vacas creo o ser dos cocodrilos chaval madre mía tío esto hay que tener cuidado yo no sé muy bien cómo atacan los cocodrilos pero me da a mí que van a ser algo algo fuertes ahí vemos otro cerdo con piel de vaca como le llamo yo y yo en serio ni una maldita vaca ahora mismo bueno pues vamos a investigar mira bambú algo algo que pillamos no siempre viene bien el bambú además para hacer libros totalmente necesario vale conseguimos todo el bambú espacio y ahí está deberíamos plantar más más ya ya plantar en cuanto encuentre yo una casa cuida con las arenas movedizas porque cuidado bueno 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 qué ha pasado ahí qué cosa más rara vale ahí tenemos un molde de estos raros que no sé muy bien qué es un topo no será no 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 lo sé muy bien el significado tengo que buscarlo y vamos a irnos por aquí por allí por todos lados así que nacimos bueno bueno me asusta un simple mapache eso qué es ah no 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 es un elefante eso qué es tío es como una especie de rinocerón me da miedo yo a esto no me voy a acercar de momento además que tengo diamante tengo muchas cosas para perder así que eres un cagado no sé qué bueno bueno lo que tú digas vamos a conseguir este tipo de madera ya que que ha pasado aquí ahora madre mía qué cosa más rara a lo mejor es que utiliza claro he utilizado este 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 hacha por eso por eso me he rayado yo un poco vale vamos a conseguir más madera de esta me diréis por qué bueno porque a lo mejor el color me gusta no lo sé la verdad que no ahora mismo no caigo si me gusta o no así que venga vamos a conseguir toda la madera bueno toda la madera posible tampoco no pero si la suficiente me acerco a los monstruitos eso pero no me hacen nada así que bien 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 hay vacas por ahí he visto no qué hay aquí osos estos osos me atacan si no recuerdo yo mal no sé si debería bajar el volumen un poquito de los animales porque madre mía aunque creo que el de los animales no lo puedo bajar hay problemas muchos problemas aunque hablando de problemas me gusta bastante las matemáticas no sé si a alguien le resulta complicada las matemáticas para mí la verdad es que son bastante sencillitas no normalmente suelen ser sencillas o sea todo es muy lógico todo no sé y más las matemáticas o sea yo estoy en las matemáticas de esta lo mejor dicho en las matemáticas de ciencia matemáticas 2 es como se llama en mi país España y bueno no sé no son complicadas en cambio por ejemplo la lengua pues me cuesta un huevo ¿por qué? porque simplemente estudiar sin más y hemos encontrado otro pueblo este pueblo no está nada mal me gusta me gusta este pueblo pero no hay nada para robar ¿no? no ahí no habrá vacas ¿no? ahí es que no no hay nada tío hey ¿qué pasa? pues no pasa nada vámonos por aquí ya para nuestro pueblo después de esta gran vuelta ahí vemos más animales, caballo, una cuadra y bueno ahí vemos un pequeño lagueo se me está lagueando el juego no me gusta que se laguee no, no me gusta que se laguee nada bueno ya estamos otra vez en el pueblo he hecho ahí un cortecito porque en esa zona no sé por qué pero me estaba dando hola don PJC ¿verdad? hola extraño bueno aquí está mi casita qué bonita y sigo buscando vacas pero no se me generan tío no se me generan he estado viendo la zona y me viven que está bastante guay ¿no? como habéis visto un pobladillo por ahí y ya está prácticamente hemos pillado madera y demás hemos visto como una especie de rinocerontes ahí, ahí he visto yo algo ¿no? no bueno vamos a pillar más madera de esta que madre mía toda la madera que sale chaval bueno, bueno es que no puede ni con más madera ni nada vamos a ver qué tiramos vamos a tirar la alfombrilla y justamente pillamos los arbolitos estos venga, ahora sí ahora ya sí venga, venga, venga muy bien así que venga vamos a ver es que no encuentro ninguna vaca tío Pablo y su vaca bueno, pues ya aparecerá una vaca en el momento que menos se necesite o que menos te lo esperes mejor dicho aparecerá la vaca la gran vaca en fin todo esto ha podido ser una pérdida de tiempo pero bueno ya tengo localizado algún sitio para mi próxima casa esto no voy a tirar así que bueno ¿qué es lo que vamos a seguir haciendo? pues supongo que de momento nada me gustaría y son cosas que voy a hacer ahora hola Alma ¿qué tal? bonito nombre ya te lo he dicho antes algo que me gustaría sería conseguir cultivos y demás ya que bueno, es que no puedo saltar no sé por qué no me deja saltar en ese momento y de momento estoy viendo aquí bastantes cultivos ¿tengo pan? ¿tengo trigo? sí, tengo trigo vale, pues nada vamos a pillar este trigo es más todo esto lo haré fuera de cámara ¿vale? voy a pillar zanahorias y demás para que tampoco esto se alargue demasiado así que bueno espero que os haya gustado aquí el señor de los arcillos con las dos torres en fin ya iremos a una torre tranquilos que ya iremos y bueno voy a pillar toda la comida que me sea posible que hay bastante pero bastante y vemos más trigo y demás y me cago un panini chaval chaval vaya sustaco que me bueno, bueno, bueno ¿qué estás haciendo? ahí no ahí creo, ¿no? bueno, esto ya no, ahí no ¿qué he hecho, tío? ahí bueno, bueno, bueno se me está yendo esto vale, creo que ya está no, no está vamos a ver así no así tampoco así sí así sí en fin espero que os haya gustado vaya lío que he tenido ahí y nada ahora sí me despido aquí hasta más ver eso sí en el próximo capítulo nos iremos en busca de mi casa o de la zona para hacer mi casa así que nada espero que os haya gustado y hasta más ver adiós adiós chaval 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 chaval